Hace unos días les traje Si no viste el video, aquí te espero a que regreses para seguir con este Creo que a muchos que no veíamos todos los capítulos de iCarly nos tomó por sorpresa esto Aunque no era su primer beso, ahora no solo era eso Sino que realmente Sam y Freddy se volvieron novios Así que agárrate porque yo soy Georgie y hoy veremos como Carly se puso celosa Han pasado varios días desde el anterior episodio Aparentemente después de varias dificultades, ahora la relación de Sam y Freddy va mejor Ya solo se pelean 3 veces a la semana Y ella ya no lo golpea Bueno, no en la cara Y hablando de Freddy llega para enseñarles el trailer de una película que harán en el show ¿Cómo pasó esto? ¿Tienen una relación y yo aquí pescando peces de plástico? Pero cuando lo vemos es muy obvio que literalmente Carly no sale para nada en la cámara Incluso Spencer sale más que Carly y ella es la protagonista Obviamente esto le parece una mamita y le dice a Freddy que qué pedo Que no sale ni un segundo en el trailer Y que está bien que ahora estén bien pinches enamorados y todo eso Pero que no dejen que afecte el show Después cuando llega a Gibby con una bolsa de sándwiches bien buen pedo Sam de la nada se los quita y se lo madrea Pero neta súper random Y entendemos que resulta que como Sam ya no molesta a Freddy porque es su novio Ahora le toca al pobre Gibby soportar muchísimos más insultos y golpes Con alguien tengo que ser mala Y aquí va la intro Más tarde Carly revisa si la mandíbula de Gibby está rota Y si no supieran el contexto Díganme si no parece que Carly está coqueteando con Gibby Bueno este güey se emp***a y se va a dormir Pero Carly no quiere que se duerma en su cama de nuevo Quién sabe qué habrá encontrado Mientras para pasar el rato Freddy y Sam irán a ver una película Pero cuando salen luego luego de la nada regresan a esconderse de la mamá de Freddy Porque resulta que ella no sabe nada de su relación Porque obviamente no lo aceptaría Así que de alguna manera convencen a Spencer para que le mienta a la señora Benson Y así ellos puedan irse al cine Pero Carly se siente un poco de que no la invitaron Pudieron invitarme a ir al cine también Y cuando llega la señora vemos que Spencer es pésimo para mentir Le dice que le pidió a Freddy que fuera al super a comprarle levadura Porque va a hacer pan y que pondrá una panadería ahí en el departamento Lo bueno es que ella se lo cree y hasta le va a traer levadura de su casa Pero cuando sale al elevador se encuentra con Gibby disfrazado y misterioso Porque según quiere enseñarle unas fotos Esas no Ahora sí le muestra como Sam y Freddy están juntos Y ya sabrán que a ella casi le da un infarto Entonces Gibby le dice que le enseñó esto porque él ya se hartó de que Sam lo esté molestando todo el tiempo Gracias a que es novia de Freddy así que Gibby y la señora Benson planearán cómo separarlos Más tarde Spencer está haciendo pan en la cocina cuando llega Carly Y él está super enojado porque ahora tiene que estar con eso del pan Para que la mamá de Freddy no crea que es un mentiroso Mientras a Freddy le llegó un mensaje de que no lo aceptaron en un campamento de tecnología Para el que mandó solicitud y eso lo pone super triste Pero en vez de que su novia y su mejor amiga se queden con él en ese momento Y lo apoyen para que se sienta mejor Gibby comienza el plan y dice que hay descuentos increíbles en la tienda de maquillaje Y cuando se van No tengo idea Su madre llega bien verlas con un lingote de paladio que vale más de 115 mil dólares Y se lo está regalando porque quiere que termine con Sam Eso me suena justo No sé cómo se le ocurrió tremenda p****ada a Gibby pero bueno Él obviamente le dice que no va a aceptar sobornos para terminar con su novia Y su mamá solo se emp***a y se va gritando Más tarde Carly está super enojada con sus amigos porque ya va a empezar el show Y solo están ella y Gibby Y como no hay opción van a tener que hacerlo ellos ¿Cómo están? Soy Carly ¿Me toca? Pues no fue buena idea Más tarde los dos llegan pero Carly está muy emp***a con ellos Y en vez de disculparse o algo solo le dan una envoltura de un dulce Porque Sam se comió el dulce Resulta que no llegaron porque habían ido a ver una película Y como la señora Benson los estaba esperando afuera del cine Se tuvieron que escapar y saltar un kayak No sé qué tanta m***a Pero nada de eso es una excusa para Carly Ya que está harta de todo esto Pero los muy estúpidos creen que está celosa Y creen que ella fue la que le dijo todo a la señora Benson ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Gracias a esto hacen que accidentalmente les termine diciendo Que fue Gibby y obviamente Sam casi lo mata por eso Más tarde llegan la señora Benson y Gibby porque hasta tuvo que ir a urgencias Ahora la mamá de Freddy trata de convencer a Carly de que los ayude a terminar la relación de su hijo y Sam Pero ella no quiere interferir en la relación de sus amigos Así que solo le empiezan a sacar información para separarlos Y les confiesa que Freddy no pudo entrar al campamento que quería Porque Sam saboteó su trámite Le cambió las respuestas de los exámenes, las cartas de solicitud y todo Pero esto lo hizo hace 4 meses O sea antes de que fueran novios Pero igual es horrible y lo usarán para separarlos Días después antes de que empiece ahí Carly Gibby anda dibujándole caras a las frutas para relajarse Ahora se llegaron los chicos a tiempo Y justo después de ellos llega la señora Benson Con unos papeles en la mano Y resulta que es la solicitud que mandó Freddy al campamento Carly se va corriendo abajo porque no aguanta la atención Y desde ahí ve todo lo que pasa arriba La señora Benson le enseña que la carta dice que Le gusta robar bancos, coleccionar popó y cosas así Y como Sam intentó quitárselas se da cuenta de que ella fue la que intentó sabotear Una de las oportunidades más importantes en su vida Ir a ese campamento era un sueño para mí Y me hubiera ayudado a entrar a la universidad Al menos eso dice él Freddy ahora sí se empujó a de veras Y ella le dice que lo escribió antes de que empezaran a salir Pero Freddy aún así se molesta mucho Y le dice que ese campamento era un sueño para él Y cuando le pregunta que por qué chingados hizo eso Le dice que por qué no le dio la hora Lo cual es una maldita Pero Carly se arrepiente de separarlos Y sube rápido para decirle a Freddy que no Que no termine con Sam porque eso fue antes de que empezaran a salir Y que a ella también le ha arruinado un montón de oportunidades O te callas por las buenas o te callo Y como la mamá de Freddy se puso violenta Gibby tuvo que sacarla Carly le sigue diciendo a Freddy que tener a Sam de amiga o de novia Es como tener un chimpancé salvaje Que te puede morder en cualquier momento Pero que si la tratas bien y la tienes bien alimentada Te va a tratar bien Pero que ella de verdad lo ama Y lo mejor es que estén juntos Por un lado tiene razón con que fue antes de que estuvieran juntos Pero aún así es una m***a Ustedes querían en la situación de Freddy Al final si logra reconciliarlo Si terminan el episodio con otro beso Y un ambiente muy romántico Que por cierto Esta escena de Gibby es la que vimos en el episodio De Tori y Valos Platinum Por si no lo viste te lo dejo por aquí y en la descripción Y así termina este capítulo Espero que les haya gustado Si fue así me ayudarías mucho con un like y una suscripción Díganme si quieren ver cómo termina esta trama de Sam y Freddy Porque se pone interesante Un saludo para Golden Abad Un saludo para Ricardo Un saludo para Aleja Young Ya es costumbre tenerte por aquí Un saludo para Jesús Un saludo para Ricardo Un saludo para Sergio Un saludo para José Un saludo para Ghost y su hermana Un saludo para FC Sohus Un saludo para Bicolor Un saludo para Zikra Un saludo para Misty Y un saludo para Karo Por ahora esos son todos Recuerden que si quieren un saludo Solo deben de pedirlo en los comentarios Si no saliste en este video Te veo en el siguiente Yo soy Georgie Y nos vemos en el resumen siguiente No, 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 no No, 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 no No, 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 no